¿Qué tal? Aquí es el servidor Juanel López, disfrutando y terminando un rico cafecito y pues vamos a continuar con el tip del día de hoy. ¿Cuál es el tip que hoy les voy a brindar? Este, hay que evitar problemas con la degustación, con los gastos que genera una presentación, hay que evitar problemas porque este es un negocio de personas y siempre hay roces, entonces tenemos que apegarnos al sistema. Tenemos el sistema ya estudiado porque tenemos un libro, ahora la cuestión es aplicarlo, ¿cómo lo aplicas? En el libro nos conceptúa todos estos gastos inherentes que hay a una presentación de la siguiente forma, con el concepto comida. ¿Quién paga la comida? En la primera presentación la va a pagar tu patrocinador, se la va a pagar él, te la va a pagar a ti y se la va a pagar a tus invitados. ¿Quién paga la comida? En la segunda presentación, en la segunda presentación lo van a pagar entre los dos, él va a pagar su comida, tú vas a pagar tu comida y la de los invitados la van a pagar entre ambos. En la tercera presentación, ¿quién va a pagar la comida? Tú se la vas a pagar a tu patrocinador, vas a pagar tu comida y vas a pagar la comida de tus invitados. Y así será en la cuarta, quinta y todas las que sucedan de presentaciones posteriores a esta tercera. Tú te preguntarás, ¿pero por qué le voy a pagar la comida si él va a ganar de mí a mi patrocinador? ¿Por qué se la voy a pagar? ¿Por qué? Porque él va a trabajar para ti. ¿Quién va a explicar el producto? ¿Quién va a explicar el plan de compensación? Pues él, ahora en este negocio, la mejor duplicación, te lo comento, es cuando un tercero platica por ti el negocio. En el momento en que tú aprendas a desarrollar esto, podrás desprenderte de esta situación y ya no será necesario que le pagues la comida. Tú simplemente vas a exponer a tus personas que tú invites directamente el negocio, sin mayor problema. Porque ya tendrás práctica, ya habrás corrido tiempo en el negocio, ya habrás generado antigüedad. Y ya habrás escuchado muchas veces a tu patrocinador, dale el plan. Pero ojo, te recuerdo, este es un negocio de duplicidad. Entonces, si quieres que tu gente te lleve a ti y tú expliques y te paguen a ti la comida y se apeguen a un sistema de trabajo, tú tendrás que recurrir siempre a esta situación. El mayor ejemplo es haciendo las cosas de manera correcta, apegándose a un sistema. Entonces, ahora sí ya sabes, quién paga la comida, quién paga la degustación, apégate a un sistema y buen provecho, como nos dice el libro. Cuídate y nos vemos para el siguiente tip.